de la lucha contra el cáncer. Falso testimonio a las autoridades. La noticia expuesta. El gobierno del Distrito Federal, una crisis económica, civilización del sector privado. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Dieciocho horas en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Esta es la hora de todas las noticias y todas las voces. Soy Oscar Olguín. Los saludo a nombre de José Cárdenas, el titular de este espacio informativo, con la invitación para que se quede con nosotros en las siguientes dos horas, donde le vamos a tener, como siempre, lo más relevante de la información de México y el mundo en este jueves 28 de marzo. Jueves santo para los católicos. Hoy faltan 65 días para las elecciones y le restan 186 días al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un día cargado de información y de información difícil, información de la que duele. La imagen que vemos a través de la señal de Telefórmula es de Camila, una niña de ocho años que no le hacía ningún mal a nadie, que hoy mantiene indignado a todo México lo que le ha ocurrido a esta pequeñita de ocho años. Un rápido recuento. Ayer fue invitada por su mejor amiga a su casa para jugar y, al parecer, para nadar en una pequeña alberca inflable. La mamá de esta pequeñita, después de varios minutos, de algunas horas, se preocupa, le llama a la mamá de su mejor amiga, le pregunta por ella y le dice que nunca llegó a su casa. Comienzan a preocuparse, comienzan a llamar a las autoridades y se arma una gran campaña para tratar de dar con Camila. Por la noche comienzan a circular una serie de videos en donde se ve que esta pequeñita sí llegó a la casa de su mejor amiga y después se ve este video que estamos viendo. Lo narro para quienes nos siguen a través de la señal de radio. Ahí se ve que Camila entra a la casa de su mejor amiga, pero después comenzó a circular en los primeros minutos de este día este otro video que vamos a presentar a continuación y que le voy a narrar. Se ve a una mujer que atraviesa una calle cargando un cesto aparentemente de ropa sucia. Voltea discretamente hacia varios lugares, camina hacia un taxi estacionado sobre la banqueta de color blanco, abre la puerta, deja el cesto a un lado de este automóvil, pero después la cámara capta a un sujeto que carga una bolsa negra. Imagínese usted, todo parece indicar que adentro de esta bolsa va el cuerpo de Camila. Después la mujer le ayuda a abrir la cajuela, ponen esta bolsa al interior de la misma, colocan un garrafón de agua, el cesto con la ropa sucia y para ese entonces se conocía que los papás de Camila habían recibido llamadas pidiéndole un rescate de 250 mil pesos a cambio de la vida de su hija. La policía, de acuerdo con las primeras versiones, se mueve, localiza este taxi, detiene a una persona que confiesa que la niña ya está muerta. A raíz de esta situación, buscan y localizan el cuerpo de Camila. Da también datos de dos presuntos cómplices y a partir de ese momento comienza una... ¿Cómo se lo puedo decir? Comienza una manifestación de ira, de dolor, de todo lo que usted le pueda poner como calificativos. Gran parte de la comunidad de Taxco en Guerrero salen a las calles, se movilizan hasta la casa de estos sujetos y comienzan con protestas violentas en donde voltean los taxis, presuntamente propiedad de la familia de esta niña. Las imágenes que le vamos a presentar a continuación son extremadamente violentas. Yo le recomiendo mucha discreción, las voy a narrar para quienes nos siguen por radio. los pobladores sacan de su casa a los que son acusados por la muerte de Camila y comienzan a darle una golpiza que, mire, nosotros en los medios de comunicación estamos acostumbrados a ver videos con intentos de linchamientos, asaltantes del transporte público, de negocios, pero verdaderamente la brutalidad con que esta mujer es golpeada difícilmente la habíamos visto antes. Insisto, le recomiendo discreción, a raíz de esta golpiza se tiene conocimiento que la mujer que vemos a cuadro presunta responsable del secuestro de la niña Camila ha muerto hace algunos minutos, algunos dicen que en la agencia del Ministerio Público, otros dicen que en el hospital. Las otras dos personas que fueron detenidas también se reportan en extrema gravedad. La mujer ya está prácticamente desmayada, ha perdido la conciencia a consecuencia de los golpes. A pesar de eso, se acerca la policía, trata de dialogar con las personas, pero no hace más. Y ante esto, de nueva cuenta, aparecen más personas que comienzan a golpearla. Incluso en este momento acabamos de ver a una persona que ya tenía en sus manos un tambo de gasolina y se escuchan voces que pedían quemarla. La policía, ya prácticamente sin conciencia, trata de rescatar a esta mujer, llega otra persona, comienza a golpearla con gran brutalidad, azota la cabeza contra el piso en repetidas ocasiones, y después la suben a la patrulla y todavía la bajan y la siguen golpeando. Hacemos contacto con Víctor Peña, él es reportero de BP Noticias allá en Guerrero. Él tiene la crónica de todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas allá, otra vez en Guerrero, otra vez en Taxco, donde la violencia es cosa de un día sí y otro día también. Víctor, adelante por favor con tu crónica. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Es un gusto poder saludarte desde la ciudad de Taxco. Efectivamente, pues, desde el día de ayer estuvimos ahí presentes desde que se nos hizo el conocimiento de esta lamentable situación, de este secuestro, de esta menor de edad, de esta niña de ocho años de nombre de Camila. Déjame comentarte que nos hace la invitación como medio de comunicación para poder dar difusión ante esta lamentable situación que se dio el día de ayer en donde familias y en especial los padres de esta menor estaban desesperados ya que no encontraban a su hija. Se hizo lo correspondiente, se hizo una transmisión a través de un medio de comunicación para poder hacer el llamado a la ciudadanía y que se unieran apoyo para poder localizar a Camila. Pasaron las horas, las autoridades acudieron hasta el lugar, molestos los familiares pues no recibieron como tal el apoyo como ellos querían, no se implementó como tal de forma inmediata la búsqueda de la menor de edad, les hablaban de cerca de unas 72 horas para poder activar todo el protocolo y enfurecidos los familiares empezaron a hacer la búsqueda ellos mismos sobre la avenida principal que se llama Avenida de los Plateros en el barrio de la Florida donde estaban resguardadas unas personas presuntos sospechosos culpables de esta lamentable situación estaban resguardados por parte en su momento de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano con el argumento de que no podían llevárselos hasta que hubiera una orden de cateo una orden de aprehensión en contra de estas tres personas porque en el interior había tres personas en este domicilio era una mujer y dos hombres el día de hoy por la mañana nos enteramos de esta ya noticia de esta lamentable situación en donde la menor ya había sido encontrada pues desafortunadamente sin vida no nos comentaron como tal los familiares en donde la encontraron lo que sí podemos saber es que Camila fue encontrada amordazada con cinta canela de la boca de los ojos y fue su cuerpo trasladado a las instalaciones del servicio médico forense en la ciudad de Iguala de la Independencia en donde pues ahí fue reconocida por parte de los familiares como vuelvo a repetir en la mañana todo se volvió muy tensa la situación estuvimos desde muy temprano ahí cubriendo la información para saber qué es lo que realmente estaba pasando en este domicilio de estos tres presuntos sospechosos a lo que nos comentaron los familiares fue que no se iban a retirar del lugar hasta que hubiese o hubiera una orden de abstención en contra de estas tres personas porque las autoridades se las querían llevar así nada más sin que hubiese ese tipo de orden de aprehensión orden de cateo para poder entrar por estas personas desafortunadamente la situación se volvió un poco tensa durante el día se reunieron tanto familiares amigos ciudadanía en apoyo a los familiares ya enfurecidos como ya lo estuviste comentando dos unidades que presuntamente trabajaban estas dos personas que se encontraban dentro de este domicilio fueron pues dañadas fueron volcadas con las mismas personas ya enfurecidos y posteriormente quisieron entrar trataron de dialogar con las autoridades en ese momento estaba la policía del estado resguardando la zona pero desafortunadamente no había una respuesta por parte de las autoridades correspondientes como la fiscalía general del estado y la policía investigadora ministerial para poder ya sacar estas personas y se las llevaran al lugar correspondiente para hacer las investigaciones que fue lo que pasó la gente enfurecida entra entra al lugar de 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 estas personas que entró hasta el domicilio enfurecidos sacaron a las personas las golpearon como en las imágenes que ya se mostraron y eh pues prácticamente las linchan las golpean eh desafortunadamente en este transcurso de este tiempo eh nos enteramos que ya la persona de el sexo femenino eh lamentablemente Víctor te te interrumpo en este reporte yo te voy a pedir que permanezcas en la línea telefónica para concluirlo en unos cuantos minutos porque tengo en la línea telefónica a Mario Figueroa Mundo él es el presidente municipal de Taxco a quien me da mucha pena saludar en estas circunstancias yo quisiera decir que me da mucho gusto saludarte alcalde pero pues desgraciadamente lo que ha ocurrido no nos lo permite muy buenas tardes alcalde eh entre lo que hemos reportado entre la desaparición de Camila y el linchamiento de los presuntos responsables hay algo aparte de lo periodístico que que tengas como dato adicional hay alguna versión diferente a lo que se está manejando por parte de de la información de los reporteros de los corresponsales allá en Taxco pues te voy a corregir no nos son buenas tardes la verdad estamos indignados ¿por qué? porque la aquí en el municipio a los niños no se toca y lo que nosotros estamos haciendo equipo con los padres de esta niña y que gracias a la policía se detectó el vehículo gracias a la policía municipal se hizo lo correspondiente desgraciadamente debemos de estar conforme a derecho y aquí conforme a derecho no tuvimos la orden de aprehensión ni de cateo por eso desgraciadamente los padres y no me no me alegro no no estoy de acuerdo de que se hubiera hecho eso pero es a donde estamos orillando las autoridades a que hagan y que tomen justicia por su propia mano nosotros estamos de que antes no se había hecho la denuncia que se haga la denuncia ante la fiscalía general del estado del estado pero como ciudadano como padre estoy en contra de esto de lo que está pasando desgraciadamente nuestra gobernadora no nos apoyó en esto que nos hubiéramos hecho equipo para que a la brevedad posible se hicieran las investigaciones pertinentes y pues nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde tú sabes o debes de saber perfectamente que la policía del municipio está en la prevención del delito no somos investigadores no somos policías que está en la búsqueda de estos delincuentes pero si estamos coadyuvando en todo porque porque la madre de esta niña está pidiendo justicia no está pidiendo venganza y lo que nosotros estamos haciendo equipo con ellos es perfectamente de que se les otorgue todas las facilidades que se les dé si desgraciadamente pasó lo que estaban comentando ustedes pero pues nosotros no es nuestro funcionamiento lo que debemos de hacer las órdenes de aprehensión las órdenes de cateo las debe de hacer la fiscalía Mario Figueroa estas órdenes de aprehensión y de cateo no se otorgaron o no era tiempo todavía para otorgarlos legalmente hablando no se otorgaron pues si los hubieran otorgado se pudieron se pudieron haber emitido claro que sí sí claro sí lo que nosotros debido al reducido grupo de policías que tenemos nosotros ahorita andamos apoyando en las procesiones andamos apoyando en la seguridad de todos los turistas porque TASCO está un 80% de lleno ahorita si tenemos mucho turismo y lo que nosotros debemos es con este pequeño reducido nosotros estamos cubriendo todo hoy desgraciadamente nada más pusimos a una a una patrulla con unos elementos a donde desgraciadamente nos los quitaron y ya para qué te puedo contar más hay más ahora sí más imágenes así es de que con todo el respeto nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde y sí estoy no estoy de que me buenas tardes estoy molesto porque aquí a los niños en el municipio de TASCO de Alcón no se tocan Alcalde hemos visto en las imágenes y en las redes sociales también hay hay opiniones divididas es verdaderamente espeluznante ver cómo hay gente que está feliz que está publicando adoro los finales felices así deben terminar estas personas y hay otras que desde luego están indignadas porque no se hizo justicia de la justicia sino del pueblo y están criticando mucho el proceder de los policías porque por ejemplo en la toma que vemos cuando bajan a esta mujer de la patrulla en donde ya se encontraba arriba hay un policía al lado que literal ni las manos mete o sea no hace ni siquiera el intento por detenerla por poner una mano sobre las personas la bajan y los policías no interfieren ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues si tú te das bien cuenta ahí la policía ya estaba rociada de gasolina la patrulla ya estaba rociada de gasolina nos sentimos incompetentes ahí ¿por qué? porque realmente nosotros no pudimos detener esto pero la gente ya en abdecida nada más iba a faltar la chispita para que toda la gente ahí y hizo yo creo que hizo lo correcto el policía ¿por qué? porque si hacía que se los quitara y empezaban a forceguear iban a aventar la chispa donde se iba a prender todo ahí la patrulla los policías la persona esta que estaba ahora sí como delincuente también ya estaba ya estaba llena de gasolina entonces para mí ahora sí no estoy a favor de que unos están contentos y otros están tristes no lo que nosotros debemos es ser respetuosos de lo que es el derecho ¿sí? a toda a todo ciudadano nosotros no estoy no estoy feliz no estoy contento pero sí estoy un poco contrariado porque no son así las cosas se deben de solucionar por eso está el estado de derecho pero desgraciadamente desgraciadamente nuestra gobernadora no nos apoyó aquí Mario Figueroa operativamente no era posible enviar más elementos ¿cuántos elementos tiene Taxco? y te pregunto lo que ya te comentaba al principio ¿no había posibilidad de ante estos acontecimientos lanzar un llamado de alerta para movilizar a la mayor cantidad posible de elementos para tratar de evitar este final? desgraciadamente a lo mejor no sé si no conozcas la geografía de Taxco pero traíamos una procesión conozco Taxco pero no sé cuántos policías hay por eso la pregunta ¿cuántos elementos hay? ¿me permite que acabe o no acabe? sí, claro pero la pregunta es si era operativamente vial lo que nosotros te estoy tratando de explicar que nuestra geografía de donde venía esta procesión venía de 10 kilómetros atrás ¿sí? de un pueblo que se llama Xochula de allí nosotros como esta procesión viene más de 4 mil centes nosotros mandamos la mayor parte de esta de la corporación para que vaya vaya apoyando a toda la gente en el camino ya estaba bloqueada por las personas estas que yo no no tengo nada en contra de ellas pero no estoy de acuerdo como se hizo ya estaba bloqueado y lo que nosotros hicimos es llegar tarde nada más dejamos dos patrullas aquí en el municipio en la cabecera y mandamos solo una ya nosotros le pedimos el apoyo al gobierno del estado y desgraciadamente no lo pasó así es de que pues juzgue usted y creo que se me está acabando la batería sí y se le acabó o cortó no sé vaya usted a saber lo cierto es que a Mario Figueroa Mundo el presidente municipal de Taxco también lo están tundiendo en las redes sociales porque hay que recordar que apenas en enero pasado y a raíz de la creciente inseguridad en Taxco el señor pues estaba en España en Madrid en una feria de turismo y a su regreso lo cuestionaron y dijo pues son baches y son baches que van a seguir ocurriendo acá en Taxco Víctor Peña sigue en la línea telefónica sí Víctor pues ya has escuchado la postura del alcalde tú tienes todos los datos porque estás allá concluye por favor tu reporte y si hay algo que quieras agregar acerca de lo que nos ha declarado Mario Figueroa adelante por favor te escuchamos te agradezco mucho de nueva cuenta que estemos en este estoy escuchando la parte que le toca al presidente Mario Figueroa coincidan unas situaciones que parte de la fiscalía no hizo como tal su trabajo es por ello que se tornó así en esta situación en esta parte donde pues vecinos amigos y familiares actuaron de esta forma actuaron en querer ser justicia por propia mano están los resultados ahí lamentablemente hay una persona ya sin vida de las tres que presuntos culpables de esta situación de esta lamentable situación que hoy Taxco pues vive déjame comentarte que tratamos de entrevistar a familiares fue un poco difícil de poder entrevistar a los familiares se entiende la situación se entiende el dolor hay mucha consternación en la ciudad estamos con este con esta situación con esta temporada vacacional y por ahí si no me equivoco hay una entrevista con una de los familiares de la menor de edad que es tía de Camila de 8 años creo que la tenemos lista vamos a escuchar el testimonio es la hermana de la mamá de Camila que efectivamente te da sus primeras declaraciones en donde dice pues cómo se enteró y lo que está experimentando vamos a escucharla y a verla a través de Telefórmula por favor ¿qué relación tenía usted con esta pequeña? era mi sobrino la hija de mi hermana ¿cómo se enteró de las hechas? mi hermana me avisó por teléfono yo no estaba en Taxco y me avisó de que no la encontraba y que ella estaba recibiendo mensajes donde le pedía 250 mil pesos de registrar hasta el momento las autoridades ¿cómo han actuado con ustedes? ¿les han brindado apoyo? está muy lento está muy lento desde la madrugada estuvimos en el MP ya tomaron declaración y ahorita que más testigos y que supuestamente ya la última declaración y ya sale la orden para que puedan ingresar al domicilio sabemos que hay tres personas dentro del domicilio yo no los conozco ¿cuántas personas estamos allá adentro? pero lo que sí sé que está la responsable la que sale en el video la señora Ana ante este caso si las autoridades no actúan ¿qué es lo que ustedes van a realizar? lo que sea necesario ya no se vuelve a caminar pero tampoco se puede quedar así ¿algo más que quiera mencionar? ¿qué más es esto? estoy bloqueada ahorita no tenía nada que ver ni de nada vos Víctor Víctor concluimos en un minuto tu reporte por favor si quieres redondear la información que nos has dado bien pues ya por último pues decir que pues el día de hoy hubo una movilización por parte de los ciudadanos tasqueños, familiares, amigos, inclusive hubo movilización por parte del transporte público local en donde se unieron en apoyo para poder bloquear las entradas y salidas de la ciudad de Taxco, esto con la finalidad de presionar más a las autoridades y pues para poder girar ya, liberar esta orden de aprehensión que no se logró y es por ello que se actuó de esta forma. Linchan a estas personas, están los resultados ahí, dos más están muy golpeadas y una más pues lamentablemente perdió la vida que fue la persona del sexo femenino. Víctor Peña, reportero de BP Noticias Allá en Guerrero, muchas gracias por tu reporte completísimo, muy oportuno, nos mantenemos al pendiente porque la situación allá en Taxco está verdaderamente tensa. Gracias de nuevo, Víctor. Es un gusto y es un placer y estamos al pendiente de cualquier información que se sucede aquí en la ciudad de Taxco. Desde luego que sí. Y créame, Taxco está en shock. La situación está muy delicada. Los eventos de Semana Santa en la comunidad exacta donde vivía Camila han sido suspendidos, pero en las zonas cercanas a Taxco, la gente está protestando y está impidiendo que se lleven a cabo estos eventos. Y en este momento, cuando el reloj nos marca 18 horas, 26 minutos tiempo del centro de la República Mexicana y después de algunas horas de ocurrido esto, le puedo confirmar que no hay ni un solo tuit, ninguna publicación, ningún pronunciamiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el último de hace seis horas, en donde promueve los módulos de atención médica disponibles en los destinos turísticos. No hay un pronunciamiento, no hay declaración, no hay condolencias, no hay ninguna reacción de la gobernadora Evelyn Salgado, tampoco de su papá, Félix Salgado Macedonio. Y mientras tanto, la situación, insisto, allá en Taxco está verdaderamente tensa. Hay una mujer presunta responsable del secuestro y asesinato de Camila, asesinada por una turba. Hay dos personas que se debaten entre la vida y la muerte. Estamos viendo la que presuntamente es la imagen en vida de la mujer que secuestró y mató a Camila, hechos que hoy le costaron la vida. Y créame, está muy delicada la situación y en caso de ser necesario, regresaremos allá en cualquier momento. Vamos a un corte comercial, regresamos con más información. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Hablemos de cómo frenar la desinformación en línea, incluyendo la que se considera violencia política por razón de la vida. Primero, desconfía de los títulos sensacionalistas. Si suena extraordinario o inverosímil, cuidado. Segundo, verifica. Utiliza chatbots como AFP Factual o IFCN en WhatsApp para confirmar la veracidad de las noticias. Tercero, investiga. Asegúrate de que las noticias provengan de fuentes veraces. Cuarto, consulta. Si no encuentras corroboración en fuentes confiables, podría ser información falsa. No la compartas. Recuerda, combatir la desinformación y la violencia política por razón de género es responsabilidad de todas y todos. Vamos y tenemos más información para usted. Andrés Roemer es extraditable. Esto lo ha determinado un tribunal de Israel en donde permanece tras ser acusado por decenas de abusos sexuales y comportamientos inapropiados. Esto lo dio a conocer la agencia Reuters, pero posteriormente la embajada de Israel en México lo ha confirmado. No se ha dado a conocer una fecha exacta de extradición para Andrés Roemer, pero el tribunal de distrito de Jerusalén ya ordenó ponerlo. Uno, bajo arresto domiciliario y dos, con una tobillera electrónica para evitar que pudiera darse a la fuga. Hay que recordar que al tener la nacionalidad israelí, él también es escritor, pudo entrar a ese país desde hace casi tres años. Fue detenido en octubre de 2023 luego de que se emitiera una ficha roja por parte de la Interpol. Las acusaciones en su contra son de citar a sus presuntas víctimas en su casa con excusas laborales, después comenzar a realizar tocamientos, insinuaciones y finalmente ofrecerles dinero. La Cancillería de nuestro país ha presentado más de cinco solicitudes de extradición a Israel. El caso se ha complicado porque no existe un tratado sobre este tema entre ambos países. Hay que recordar que Andrés Roemer fue embajador de buena voluntad ante la UNESCO, organización que rompió relación con él tras hacerse públicos los casos de presunta violación sexual. Le comentaba que la Embajada de Israel en México ha emitido hace apenas unos cuantos minutos un comunicado que dice ficha técnica situación de Andrés Roemer. El Tribunal Regional de Jerusalén aceptó la posición del Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado y permitió la extradición a México de Andrés Roemer solicitada por México. Según la decisión del Tribunal, Roemer permanecerá detenido bajo vigilancia electrónica hasta su extradición. pero, ojo, Roemer cuenta con un periodo de 30 días para ejercer su derecho de apelar a la Suprema Corte de Israel. Israel y México son aliados, comparten valores comunes y mantienen buenas relaciones en muchos campos, incluida la cooperación en el ámbito legal. Israel concede la máxima importancia en llevar a criminales ante la justicia y promueve la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia. Es lo que dice de manera textual este comunicado de la Embajada de Israel en México. Saludo con mucho gusto, perdón, Itzel, recuérdame, es que nada más me pusieron el nombre, ya, 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 perdón, Itzel Chas, artista escénica, docente, productora, directora de fábrica SNSC y una de las denunciantes de Andrés Roemer. Itzel, muy buenas tardes, ¿cómo recibes esta noticia de que es extraditable, Andrés Roemer? Muy buenas tardes, muchísimas gracias al auditorio y a la audiencia. Es una sorpresa gigante como han venido cayendo de golpe cada una de las noticias en las que es la prensa quien nos informa y es la falta de protocolo de la Fiscalía General de la República la que no nos permite participar de nuestro proceso porque es una situación de riesgo lo que sea la prensa quien nos notifica nos cae de golpe como todas las noticias y también debo decir que hace mucho que nada nos sorprende y que también hace mucho que estamos esperando que Andrés venga a México y se enfrente a la justicia. Itzel, es una buena noticia a medias porque a final de cuentas esto todavía no es un hecho, todavía no va a ser extraditado, falta por lo pronto la apelación y faltaría una firma, pero además ustedes están enfrentando nos ha quedado muy claro a un enemigo muy poderoso que pues se ha valido de diferentes recursos legales para evitar ser traído a México. ¿Hay confianza en que en algún momento dado Andrés Ruemer pueda regresar como acusado a nuestro país? Pues la palabra no sería confianza, probablemente hay mucha esperanza y mucha gana de que así sea porque entramos a esta batalla titánica llenas de esperanza y nadie va a arrebatarnosla. En efecto, como bien mencionabas, son 30 días que él tiene para una apelación que implica en términos concretos una apelación, no podría yo decírtelo porque además no conocemos las particularidades jurídicas del Estado de Israel, ¿no? no opera igual que en México. Sin embargo, como también decías, ha habido una serie de recursos jurídicos que no solo nos han puesto en riesgo sino que nos ha demandado persecuciones que se han desatado y una serie de cosas en todo este tiempo que estamos enfrentándonos a el laberinto procesal y a todos sus retos. Pero bueno, hago énfasis en la mucha esperanza que tenemos y la confianza que tenemos en nosotras mismas para seguir enfrentándonos a todo y llegar hasta el final de este proceso. ¿Qué viene para ustedes en términos legales? ¿Ya tienen alguna noción de qué pueden hacer ante este anuncio o simplemente el único recurso legal que les queda a ustedes pues es esperar a ver qué ocurre con esta apelación y con esta firma que falta? Pues en efecto no tenemos ningún recurso legal, ¿no? Es un derecho internacional y el Estado mexicano no debería garantizar nuestra participación en el proceso de extradición. No sabemos ni quién ni cómo es que estamos siendo representadas en el Estado de Israel. Sin embargo, esperar y la larga espera y las muchas sorpresas violentas que nos persiguen ha sido la única pauta, pero bueno, pues seguimos defendiendo nuestras carpetas de investigación, seguimos asumiendo las responsabilidades de ello y esperando a que Andrés venga. Ojalá el Estado de Israel lo mande pronto y ya será frente a un tribunal mexicano donde vengan todo el desahogo de pruebas y las siguientes instancias para las que estamos completamente preparadas. El Estado mexicano, como tú lo llamas, el gobierno a final de cuentas de nuestro país ha tenido algún acercamiento, algún acompañamiento, alguna asesoría para ustedes y han tenido noticias recientes acerca de cómo están las cosas legalmente para Andrés Römer allá en Israel. Mira, voy a contarte qué tan indignante es con una anécdota. Debemos recordar que él fue privado de libertad el 2 de octubre en el Estado de Israel y que fue el 7 de octubre cuando se desató este conflicto bélico, razón por la cual él estuvo intentando modificar su arresto domiciliario y lo logró a finales del año pasado. No nos enteramos de absolutamente nada. A principios del año fui yo la que me enteré por medio de un chat que se filtró de la comunidad judía en donde me informaron de este cambio de medida cautelar. Yo en ese momento mandé un mail al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia que es quien me representa. Me comuniqué vía WhatsApp con la abogada Ugarte que trabaja para el instituto. Ella a su vez se comunicó con la Fiscalía General de la República y lo que hicieron fue regañarla. Licenciada, ¿cómo crees? Si esto hubiera pasado nosotros le avisamos, no pudo haber pasado, ¿no? Y después de ello confirman en efecto que así había ocurrido y entonces ya no dan más información. Digo, suena un poco irónico, pero podríamos decir que fui yo quien la avise a la Fiscalía General de la República. Es indignante. Agradecemos todo el recorrido tan complejo para posibilitar y esperamos lograr la extradición, pero no dejaremos de hacer énfasis en todos aquellos errores por decir lo menos y faltas al proceso y situación que inevitablemente nos ha puesto en constante riesgo. Recientemente o en las últimas horas has tenido comunicación con otras denunciantes de Andrés Ruemer. ¿Te han dicho algo al respecto? Estamos constantemente en contacto. Yo creo que esto no se sobrevive si no es en colectivo. Terrible entrar al aire contigo y ver la noticia anterior. Estamos frente a un país feminicida con olas de violencia inacabables y también hablabas hace rato de un enemigo con muchísimo poder. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera sabemos cuántos enemigos tenemos. Yo te podría decir Monreal, te podría decir Ricardo Salinas Pliego, te podría decir Vicente Fox, ¿no? Es decir, puedo nombrar a muchos de los enemigos Bernardo Noval, actas constitutivas que ha habido con las empresas, Marcelo Ebrard, pero yo tengo que entender que de aquí en adelante siempre va a haber enemigos el resto de mi vida. Y eso no estaba en mis planes, pero eso tampoco me impide seguir andando. Y voy a seguir hasta el final. Se acumulen los que se acumulen. Nos ataquen como nos ataquen y nos persigan como nos perseguen. Esa es la realidad que enfrentamos y solo se sobrevive en colectivo. Por último, decías, y creo yo que muy bien, que más que confianza hay esperanza de que haya justicia. En una escala del 1 al 10, ¿qué tanta esperanza tienen o tienes, no sé tú o las demás víctimas, de que haya justicia? 10, 100, mil. Nadie nunca va a arrebatarme la esperanza. Nunca. Algo que quieras agregar, algo que haya omitido, preguntarte, Itzel. Nada, nada, estamos, la verdad es que hoy día enfrentándonos a esto, mañana no sabemos qué viene, no sabemos de qué va la apelación, pero solo podemos decir que desde el principio hemos estado esperándolo, esperamos verlo tras las rejas. es una situación que ha generado una impunidad terrible, ¿no? A tres años no solo son las decenas de mujeres que hemos denunciado, sino todos los que lo sabían, es decir, los que lo posibilitaron, porque en diferentes esferas de poder que lo legitimaban se supo, entre ellas la UNESCO, entre ellas, y siempre operaron en complicidad para violentarnos y podemos decir que esto se acabó y sobre todo que no vamos a permitir que sí. Muchísimas gracias por tu espacio. Al contrario, Itzel, gracias a ti, nos mantenemos al pendiente, desde luego, ponemos a tu disposición este espacio y estaremos dando puntual seguimiento a todo lo que ocurra. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Es Itzel Shnaz, artista escénica y una de las denunciantes de Andrés Roemer y quiero nada más complementar que este espacio está a la disposición de Itzel, de las denunciantes, pero también de la contraparte porque la filosofía no negociable de este espacio es que aquí se escuchan todas las voces. Hacemos un corte, regresamos con más. En instantes regresa José Cárdenas. ¡Gracias! ...de relaciones exteriores que se acaba de dar a conocer y que acabo de recibir y por eso lo estoy leyendo en este momento, estoy teniendo conocimiento prácticamente al momento en que se lo doy a conocer, que dice avanza solicitud de México para extraditar a Andrés Roemer. Los primeros dos párrafos pues prácticamente hacen un recuento de lo que ya le he informado y posteriormente dice la decisión del tribunal es un avance positivo, ya que los cargos presentados por el gobierno de México contra Roemer por abuso sexual fueron aprobados. La representación de México ante el Tribunal Regional de Jerusalén está a cargo de la Fiscalía de Justicia del Estado de Israel. La decisión del tribunal refleja la cooperación judicial entre ambas naciones. Recuerda que México e Israel carecen de un tratado específico de extradición por lo que todas las acciones se sustentan en la reciprocidad internacional y en conformidad con los principios establecidos en la ley internacional de extradición y agradece al Estado de Israel por su colaboración. Esto, insisto, acaba de llegar y es en alcance de lo que yo le informaba en el bloque anterior. Como todos los jueves, recibo con muchísimo gusto al maestro Alfonso Zárate, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, una firma especializada en estrategia y comunicación política y además columnista de El Universal Publicación. Imperdible todos los jueves. Maestro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Oscar, bien. La violencia parece increíble que en un Jueves Santo en que deberíamos estar hablando de lo que sucede en Iztapalapa, de las procesiones en Taxco, de otras situaciones, estamos hablando de la violencia. Decimos en este medio la información no descansa, nosotros tampoco, ¿no? En México la violencia es la que no descansa y no podemos olvidar lo ocurrido en fechas recientes en Sinaloa. ¿Qué está pasando en Sinaloa? Creo, en efecto, Oscar, que lo ocurrido simplemente en la última semana en Sinaloa admite una lectura política. En resumen, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, que el viernes en una operación simultánea se plagia a 11 familias en Culiacán. En el momento en que se da a conocer este plagio empiezan las especulaciones o las hipótesis de cuál sería la razón detrás de estos secuestros y lo que parece prevalecer es que hay una lucha, que hay una guerra entre cárteles o, en segundo lugar, que existe una lucha dentro del propio cártel de Sinaloa o también llamado cártel del Pacífico, supuestamente entre el Valle Zambada y los Chapitos. Sin embargo, lo que vamos a encontrar este martes es que se despliegan una docena cuando menos de mantas en diferentes puntos de Culiacán, principalmente en los puentes, en donde hay un mensaje suscrito en iniciales por Iván Archibaldo Guzmán, en el cual le dice a la sociedad en primer lugar que no hay tal guerra, es decir, que ese tema no tiene que ver con una guerra, sino tiene que ver con un mensaje clarísimo, intimidatorio a quienes están entrando a los domicilios, los ladrones de casas, habitaciones que están rompiendo con un código de su propia organización. Entonces, lo que dice Iván Archibaldo es nosotros no vamos a permitir secuestros, extorsiones, cobro de piso y quienes lo hagan tienen una muestra de lo que puede ocurrir para que sepan lo que sienten quienes están siendo agredidos e invadidos en sus propias casas. Y aquí habría que decir varias cosas. Una primera es que quienes han sufrido estos robos en casa habitación no van a presentar una denuncia al Ministerio Público, sino que lo que hacen es presentan una denuncia ante los jefes del narcotráfico en Culiacán. En segundo lugar, que nos muestra de una manera muy eficaz cómo operan los servicios de inteligencia de los chapitos y cómo opera en la manera de secuestrar simultáneamente a estas 11 familias. Es decir, que el servicio de inteligencia de los chapitos le permite conocer con precisión quiénes son los que están entrando a robar a los domicilios y dónde viven. Y en tercer lugar, lo que nos dice claramente es quién manda en Sinaloa, desde luego quién manda en Culiacán. Así que estamos de alguna manera teniendo información que nos permite explicar por qué de las bases sociales del cártel dentro de Culiacán y del estado de Sinaloa. Tú recordarás seguramente que unos días después de la última detención del Chapo en Mazatlán, se dieron manifestaciones en las calles de Culiacán y de Guamuchil y la gente pedía la libertad del Chapo e incluso había una manta que llevaba un pequeño en donde decía que lo querían de regreso porque les garantizaba la seguridad en su hábitat. Y aquí creo que me parece interesante señalar que uno de los elementos que generaron una transformación del modus operandi de los cárteles de la droga consistió en la conversión de los narcotraficantes en delincuentes de otra naturaleza y que quizá mucho se explique por aquella decisión de Osiel Cárdenas Guillén de reclutar a militares miembros de los GAFES para que fueran el brazo armado del cártel del Golfo. Y lo que hacen los GAFES convertidos en los Zetas que va a ser el grupo más sanguinario del crimen organizado en México es modificar la lógica. Ya no se trata meramente de cuidar las rutas por las cuales se hace el trasiego de la droga hacia Estados Unidos su principal destino, sino se trata de establecer un control territorial. Y una vez que se tiene el control territorial diversificar sus actividades porque se van a dedicar meramente al tráfico de droga cuando tienen el control de las autoridades municipales, estatales y las federales asentadas en esa región y entonces se empiezan a dedicar también al secuestro, a la trata de personas, a la extorsión, al cobro de piso. Sin embargo, hay referencia de una conversación que el propio Chapo tiene con un agente federal el mismo día que lo detienen. El agente le pregunta su opinión sobre la tuta, el líder de los caballeros templarios. y entonces el Chapo le dice no nos confundas con esos mugrosos, nosotros somos narcotraficantes y no nos metemos con la gente. Entonces, en efecto, lo que encontramos es una serie de bandas criminales que sí están volcadas contra la sociedad y un cártel, el cártel de Sinaloa o del Pacífico que no se mete con la gente. Y entonces lo que nos está diciendo Iván Archibaldo es la seguridad pública, la paz en Culiacán y en Sinaloa la hacemos nosotros y no vamos a permitir a nadie que la interrumpa porque en ese momento estaremos para aplicar la ley. Entonces, la conclusión, Oscar, es realmente perturbadora y dramática porque a esto hay que asociarlo con lo que ocurrió en el 2021 cuando hay evidencias, testimonios de la manera en que el cártel operó a favor de Morena. Es decir, operó como secuestrando operadores políticos del PRI, robando urnas, etcétera. Entonces, esto lo que nos dice es que a diferencia de lo que ocurre en otros estados, en donde sí sabemos que hay la presencia de uno, dos, tres, cinco grupos criminales, en el caso de Sinaloa, los que mandan son el cártel de Sinaloa y en consecuencia que tenemos un primer ejemplo verdaderamente perturbador de una entidad de la federación en donde el gobernador es una figura simbólica, pero quienes mandan en realidad son los chapitos. Y hay que recordar que el jefe del comando norte de Estados Unidos, Glenn Van Herck, en su momento dijo del 30 al 35% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado y si en efecto en muchas partes de nuestro país ponen y quitan autoridades, en muchas partes del país controlan a la población por la buena o por la mala, ya sea con obras, defendiendo a su gente, con regalos el día del niño, el día de las madres o bien como se dice también obligándolos a manifestarse en contra del ejército, pero lo cierto es que gran parte de nuestro país está totalmente controlado por el crimen organizado. Y desde luego que esa es una noticia sumamente perturbadora y que amerita una respuesta de otro tipo porque detrás de estos hechos criminales lo que hay es la absoluta pasividad de las fuerzas públicas. Es decir, cada vez que ocurre un acontecimiento de esta naturaleza se nos informa que van 700 miembros de la Guardia Nacional o que van 500 soldados de la Secretaría de la Defensa, pero ¿cuál es el problema, Oscar? Que ese despliegue no tiene absolutamente ningún sentido porque esas fuerzas públicas tienen la consigna de no enfrentar y lo hacen así porque en la lógica del presidente de la República no se combate el fuego con el fuego y esto lo que hace es renunciar por parte del Estado a lo que la Constitución, las leyes y la doctrina le asignan. Es decir, el Estado tiene el monopolio en el uso de la violencia legítima y en la medida en que el Estado mexicano por las razones que sean yo creo que hay mucho de una simiente religiosa. El presidente parece evocar el sermón de la montaña cuando si te dan una bofetada en una mejilla pon la otra. Entonces, esa señal lo que les ha dicho a los delincuentes es que se les garantiza la impunidad y creo que no hay nada que incentive más la comisión de los delitos que la convicción de que quedarán impunes. Entonces, pues un gravísimo momento para el país porque hoy es Sinaloa pero la descomposición lo mencionas está desde luego en el Estado de Guerrero, está en Michoacán, está en Zacatecas, está en Tamaulipas, es decir, es una mancha que va creciendo y frente a la cual el Estado mexicano no ha tenido la capacidad para construir una alternativa de orden sistémico en donde realmente el Estado mexicano como un todo y no nada más las Fuerzas Armadas se involucren en recuperar este territorio. Es un esfuerzo en el cual tienen que participar la Secretaría de Educación Pública con la manera de transmitir valores cívicos a los niños y a los jóvenes, la Secretaría de Agricultura generando opciones de cultivos no ilícitos para los campesinos que viven en esto, todas las secretarías, relaciones exteriores en los estudios internacionales de qué experiencias son exitosas y pueden ser trasladadas a nuestro país el poder legislativo revisando las leyes, cerrando los espacios, la comunidad académica. La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene un Instituto de Investigaciones Jurídicas, un Instituto de Investigaciones Sociales, otro de Económicas, otro de Interdisciplinario. ¿Por qué no hacer concurrir a esta masa crítica de gente inteligente para lo mismo revisar lo que está ocurriendo y proponer alternativas? Este sexenio prácticamente se acabó y lo que nos queda es esperar que el próximo gobierno haga una revisión a fondo que descarte esta estrategia frente al crimen que evidentemente no ha dado resultados. Maestro Alfonso, un gusto como siempre. A mí también. Nos vemos por acá el próximo jueves. Quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, nosotros tenemos más información que compartir con usted. Continúa con José Cárdenas Informa. Ayer al cierre de este noticiero le alcanzamos a informar fresquecita, calientita la noticia de que con dos votos a favor y una en contra, la sala regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tumbó, por así decirlo, la candidatura al Senado del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien saludo, por cierto, con muchísimo gusto. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo, saludos al auditorio. Pues no se necesitaba ser un experto, yo ayer pronosticaba que ibas a impugnar este fallo por principio de cuentas. ¿A qué interpretas esta resolución y qué vas a hacer legalmente? A ver, lo que primero plantearía es que en términos factos para el estado de Querétaro, hoy le preguntaron a la presidenta de Morena si esto significaba un desafuero queretano. la presidenta Argentina Benítez de Morena señaló que sí porque los hechos me quieren impedir que yo participe en la contienda élito. En este momento me tocó sufrir un proceso semejante al presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2005. Dos, ¿qué diría? Primero te diría que queretano soy señores y vengo de San Juan de la Sopi, soy una persona originaria de Querétaro, estoy registrado en Querétaro, ahí vive mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, mi carrera, fui profesor universitario, tengo una enorme relación, muchas personas y mis hermanas, mis hermanos, mis primos, varios sobrinos, mi padre vive todos entre San Juan de Río y Querétaro. Y es que precisamente Santiago se utiliza como argumento para esta resolución el que no se justifica tu residencia de seis meses en el Estado. Sí, el argumento es que como era encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo, no podía tener al mismo tiempo la residencia en Hidalgo, la residencia en San Juan de Río. Solamente había que... Estamos teniendo algunos problemas en la comunicación, vamos a tratar de restablecerla para que sea óptima y tenga la calidad que usted se merece. Mientras la retomamos, aunque sea por la vía telefónica, permítame hacer un paréntesis para informarle que Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal con licencia del Partido Verde y además operador político de Eduardo Ramírez, murió este jueves en un accidente aéreo luego de que la avioneta en la que viajaba se desplomó. Esta noticia ha sido confirmada por el propio Eduardo Ramírez, él es candidato de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde al gobierno de Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, Juan Pablo Montes de Oca viajaba con su familia cuando la avioneta donde viajaban se desplomó. Este accidente ocurrió en la selva en Salto de Agua en Chiapas. Retomamos la comunicación con Santiago Nieto, creo que ya está mejor, creo que ya podemos entender mejor lo que nos estabas diciendo. Si gustas, por favor, terminar lo que nos estabas informando a mi pregunta. El tema es que yo fui designado jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y es a quien por Ministerio de Ley le corresponde si pasa el procurador encargarse del despacho de los asuntos. Nunca fui designado como procurador o como fiscal en Hidalgo precisamente porque no reunía dos requisitos, ni recibía en Hidalgo ni tampoco soy hidalguense por nacimiento. De hecho, yo te diría que en términos jurídicos el requisito de la residencia se acredita con la credencial de elector vigente. Yo tengo desde el año dos mil veinte mi credencial de elector en San Juan del Río, además en un inmueble del cual soy copropietario con dos de mis hermanas y esto en términos del reglamento de elecciones del INE era el único requisito que se tenía que acreditar para que una persona acreditara su residencia. Tiene la impugnación del Partido Acción Nacional que tiene que ver con que Morena va creciendo en Querétaro. El presidente López Obrador tiene niveles de aceptación de cincuenta y siete por ciento en Querétaro. La doctora Claudia Schenbaum en Querétaro datos de la encostadora María de la Fera le da cincuenta y cuatro puntos de preferencia electoral en Querétaro contra el 17 de Sochi Calde. Nos ha entregado en el día de ayer un otro estudio de CETEC una consultoría de Querétaro en donde le ponen cincuenta y siete puntos a la doctora Schenbaum y a nosotros nos ponen con cuarenta y tres puntos ya por primera vez por encima de los candidatos del Partido de Acción Nacional. ¿Qué significa esto? Que Morena es un partido en expansión inclusive en Querétaro en una zona considerada como un bastión panista tal como está creciendo también en Jalisco donde se consideraba una zona de movimiento ciudadano en Yucatán donde se consideraba un estado panista ¿Qué quiere decir? Porque finalmente Morena es un partido que va ganando poco a poco las voluntades populares hay que recordar que es un partido que no existe en 2014 y que hoy gobierna 23 entidades federativas y antes de que concluya el año estará gobernando por lo menos 25 más el caso particular de San Luis Potosí Santiago permíteme interrumpirte porque me gustaría conocer tu opinión tú decías al principio me quieren impedir llegar al Senado ya nos estás dando el por qué desde tu punto de vista te lo quieren impedir pero me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista ¿quiénes te lo están impidiendo? Seguramente ya leíste las columnas políticas de este día en donde muchos apuntan hacia la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz ¿qué opinarías tú acerca de estas especulaciones? ¿o quién crees tú que está detrás de esta intención de quererte bajar de tu candidatura? No, creo que es un distractor evidentemente tengo un reconocimiento de que se está alejando de esta manera y es evidente que no está pensando en las elecciones de Querétaro no, esto tiene que ver con el Partido Acción Nacional hay un grupo político con el que yo tenía tres candidatos durante mucho tiempo y es el que financía las redes sociales y los voces en mi contra en tanto en Querétaro como en la Ciudad de México y por supuesto a mí me llama mucho la atención que la propia prensa nacional haya mencionado que el gobernador Mauricio Curi tuvo reunión con un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral unos días antes de que se resolviera este asunto quiero decir que como bien lo mencionaste voy a promover un recurso de reconsideración tengo tres días para hacerlo está corriendo el primer día y lo haremos tanto yo en mi carácter de persona afectada como Morena como partido político promoveré también el recurso de reconsideración en contra de la decisión de la Sala Regional Ante Coluca quiero decir que no fue una decisión unánime el magistrado presidente Alejandro Abad a quien le doy todo mi reconocimiento si hubo un voto en contra exactamente escribieron las razones por las cuales yo sí cumplía con la residencia que tiene que ver incluso con la propia normatividad de Querétaro el artículo 12 de la constitución establece que son queretanos somos queretanos los nacidos o los presidados también el artículo 11 de la ley orgánica municipal del estado dice que no se pierde la residencia por haber desempeñado responsabilidades cargos de empleos o comisiones públicas e inclusive por cuestiones de naturaleza científica o por haber realizado estudios fuera de la entidad Santiago tenemos el corte encima y yo no quisiera dejar de preguntarte mencionas un grupo político ya mencionabas a Mauricio Curi el gobernador de Querétaro ¿quiénes más formarían parte de este grupo? en general el partido el partido nacional hubo una presentación de la demanda por parte del CEN del Instituto del Instituto Político presentación de la parte de la presidenta de San en Querétaro y de candidatos y la candidata a senadores que es lo cual estamos perdiendo la comunicación con Santiago Nieto pero pues básicamente ya nuestras inquietudes ya las ha respondido desde aquí le agradecemos si es que nos está escuchando que seguramente así es a Santiago Nieto candidato al Senado extitular de la unidad de inteligencia financiera pues candidato en vilo después de lo que hemos platicado por lo pronto esta sala regional ha tumbado la candidatura pero él ya anuncia que va a impugnar y será hasta que se tome una resolución final cuando sepamos si será o no candidato al Senado permítanos decir un corte comercial nosotros todavía tenemos mucha información que compartir con usted quédese con nosotros regresamos con todas las noticias y todas las voces el compromiso con la verdad continúa José Cárdenas informa parado obligado en la semana santa Iztapalapa sin embargo pues bueno debido a la gran cantidad de personas que se reúnen ayer platicábamos con el alcalde y nos decía que para esta representación se esperan más de dos millones de personas la comunicación no es nada sencilla por ningún medio ni por teléfono celular ni tampoco por la señal que utilizamos para el audio y el video en algún momento esperamos lograr tener comunicación con Juan Antonio Jiménez mientras tanto pues yo nada más le comento que continúa la representación de estos pasajes bíblicos la representación número 181 de la pasión y muerte de Jesucristo este año se lo hemos informado en los diferentes espacios de Grupo Fórmula Jesús será interpretado por Cristófer Gómez Hernández la Virgen María por Michelle Alejandra Mendoza Galicia el Papa Francisco celebró este jueves santo en una prisión femenina en Roma en donde acudió para presidir la misa de la última cena y lavar los pies de 12 reclusas el Papa Francisco celebró este jueves la misa crismal con la que se abre el llamado Triduo Pascual de la Semana Santa en su larga humilía leída con buena voz pidió a los sacerdotes liberarse de egoísmos y ambiciones y que perdonen siempre y lloren por los demás en los días pasados el Papa había preferido no leer los discursos preparados porque se cansaba debido a algunos problemas respiratorios pero hoy pronunció la larga humilía sin ningún problema en la misa en la misa de este jueves santo se conmemora la institución del sacramento del orden sacerdotal por Jesucristo durante la última cena y está dedicada a la renovación por parte de los sacerdotes de los votos de pobreza castidad y obediencia por lo que en la ceremonia participaron sobre todo los curas de la diócesis de Roma el pontífice reflexionó sobre la necesidad de la compunción y las lágrimas en los miembros de la iglesia porque dijo que quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio sino con el deseo de amar y reparar el papo Francisco acudió esta tarde a la prisión femenina de Roma para celebrar la misa del jueves santo y desde su silla de ruedas lavó los pies a 12 reclusas una tradición con la que invita Jesús con sus discípulos en la última cena las 12 mujeres muchas de ellas evidentemente emocionadas llorando se subieron a una veana y el pontífice pasó por delante de ellas con un mandil blanco y llevado en su silla de ruedas por sus conocidos problemas de movilidad para lavar y luego besar sus pies previamente Francisco había improvisado una breve melilla centrada en el perdón en la cual explicó que en este jueves santo cuando se conmemora la última noche antes de la pasión de Cristo Jesús hizo entender lavando los pies a sus discípulos que había venido a servir y no para ser servido Jesús perdona siempre eso tanto quiere que no quedamos el perdono el papa Francisco llegó a la cárcel femenina en torno a las 4 de la tarde hora local y en su patio la acogieron decenas de mujeres algunas de las más de 300 presas que besaron sus manos y le vacionaron de este modo Francisco continúa con su tradición iniciada en su pontificado en 2013 la de no celebrar la misa del jueves santo en la catedral romana la basílica de San Juan de Letrán sino en lugares de sufrimiento de la sociedad moderna mientras tanto en Jerusalén pues la semana santa prácticamente pasa de noche porque no hay peregrinos no hay turistas el lugar está prácticamente vacío esto a consecuencia de la guerra en Gaza tiendas cerradas y pocos peregrinos caracterizan este año la semana santa en la ciudad vieja de Jerusalén debido al impacto de la guerra en la franja de Gaza donde ya han muerto unos 32.500 palestinos el conflicto ha hecho que el turismo cristiano y las peregrinaciones a tierra santa que no se habían llegado a recuperar del todo tras la pandemia se hayan reducido al mínimo para los pocos cristianos que han decidido hacer el viaje en estas fechas como Omar y su marido la falta de aglomeraciones y de colas para visitar los lugares sagrados compensa de alguna forma la incertidumbre nos lo pensamos bastante lo que pasa es que como teníamos la motivación de que estaba nuestro hijo aquí decidimos tirar para adelante y de hecho nos estamos sintiendo muy bien aquí nos estamos sintiendo inseguros entre los pocos peregrinos que se han animado a visitar la ciudad de estos días la mayoría son de países asiáticos como Filipinas o Indonesia mientras que para los palestinos cristianos de Cisjordania ocupada que quieren celebrar la semana santa en Jerusalén el gobierno israelí ha reducido considerablemente el número de permisos especiales que otorga en estas fechas según han denunciado líderes cristianos sin aportar datos concretos antes del corte comercial permítame cambiar tantito de tema quiere indignarse un poquito más por lo ocurrido hoy en Taxco déjeme actualizar para tener la certeza total de lo que le estoy diciendo 7 de la noche con 20 minutos todavía no hay ningún pronunciamiento de la gobernadora la cuenta de twitter de Félix Salgado Macedonio la actualizamos y pues no tampoco hay ningún pronunciamiento pero se quiere indignar otro poquito más fíjese Doroteo Vázquez es el secretario de seguridad ciudadana de Taxco concedió una entrevista televisiva ¿sabe usted que dice? que la madre de la menor es en parte responsable por omisión de cuidados señala pues es que hay que señalar que no podemos juzgar porque viéndolo desde el punto de vista una responsabilidad maternal hay una omisión porque si yo como padre tengo un hijo debo vigilarlo orientarlo y guiarlo aquí la mamá supuestamente dejó salir a la niña sin percatarse sin las medidas de seguridad pertinentes porque ella refería que la persona que falleció era su amiga ¿qué le parece? pues sin palabras y los calificativos mejor nos los guardamos y los decimos fuera del aire corta y regresamos en instantes regresa José Cárdenas los incendios forestales cada vez hay más en nuestro país de hecho uno de los más recientes se reporta muy cerca de la zona de la mariposa monarca en Michoacán afortunadamente dentro de todo esto la mariposa monarca en estos momentos ya emigró rumbo a Canadá pero la zona está en peligro debido a los incendios forestales la mala muy mala noticia es que ya son cinco las personas que han muerto a consecuencia de los diferentes incendios forestales en el país Polo Espejel tú tienes el reporte adelante por favor te escuchamos Oscar te saludo esta tarde y te informo que al momento hay 18 incendios forestales activos en el estado de México en 15 de sus municipios el más complicado es el que se registra en la zona serrana de Gilotzingo concretamente en Mamatla y San Miguel hasta donde esta mañana se reportó el 93% del control del incendio donde el fuego ha consumido poco más de 527 hectáreas debido a que es una zona de difícil acceso y por las condiciones climáticas lamentablemente Oscar por esta estela de incendios han fallecido cinco personas la gobernadora del estado de México Delfina Gómez envió las condolencias a las familias de Rodolfo Santa María Díaz Leal brigadista voluntario quien falleció combatiendo el incendio en Villa Guerrero Fernando Arroyo López policía del comando central de la dirección de seguridad pública y tránsito en cumplimiento del deber apoyando el incendio también en Donato Guerra Juan Díaz de Jesús jefe de la brigada 712 de Pro Bosque así como los brigadistas voluntarios Leobardo Arroyo González y Jesús Miranda Aguilar cabe destacar que hasta este momento las autoridades informan que se han combatido por lo menos 12 incendios el reporte muy completo muchísimas gracias fíjese usted que el Partido Verde propone quiere proponer que se consideren delitos graves todos aquellos que se realicen con dolo en contra del medio ambiente saludo con mucho gusto Alejandro Carabias y casa él es el secretario general del Partido Verde en Guerrero qué día tan complicado para tu estado Alejandro qué es lo que se propone con esta ley que está impulsando el Partido Verde al que tú perteneces muy buenas tardes qué tal Oscar muy buenas tardes pues mira el contexto en México pues se han creado importantes leyes e instituciones en materia de protección al ambiente y los recursos naturales pues desafortunadamente no se han tenido los resultados que pues que quisiéramos la verdad hay que aceptarlo en México se siguen destruyendo nuestros bosques selvas nuestros humedales se sigue cazando y traficando con especies de manera ilegal pues se siguen contaminando nuestros ríos nuestras lagunas nuestros mares y bueno evidentemente seguimos contaminando también el aire que respiramos entonces tenemos que entender Oscar que más allá del daño que le estamos causando al medio ambiente pues es un daño que nos estamos causando nosotros mismos a nuestra salud a nuestra calidad de vida a nuestra posibilidad de poder satisfacer nuestras necesidades básicas hoy vemos los incendios forestales vemos también una crisis muy grave de escasez de agua vemos los efectos del cambio climático ahora por ejemplo con el huracán Otis que devastó Acapulco y bueno pues tenemos que tomar medidas contundentes entonces el partido verde que está proponiendo espérame para no salirnos del contexto y entender hoy en día cuál es la pena cuál es el castigo para quien comete condolo algún delito ambiental pues mira las penas van desde desde seis meses hasta diez años ese es más o menos el rango de los distintos delitos que están tipificados en el código penal federal entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que la totalidad de estos delitos sean considerados como graves esto qué quiere decir pues al final lo que quiere decir es que los delitos tengan una pena mínima de cinco años de prisión para quien los comete y la idea pues es tener pues castigos ejemplares no es castigar por castigar sino tratar de disuadir que se cometan estos delitos porque también hay que aceptarlo la capacidad digamos de las autoridades de detectar el delito de investigarlo y de castigarlo pues es muy limitada entonces lo que tenemos que hacer es que en esos casos en donde si se logre detectar investigar y sancionar pues la sanción sea ejemplar y otra vez pues para tratar de disuadir estas conductas que nos están afectando muchísimo a nosotros mismos más allá del daño ambiental ¿Cómo van los tiempos legislativos? Esta iniciativa ya se presentó se va a presentar ¿cuánto tiempo podría pasar antes de que sea aprobada o rechazada? ¿y qué posibilidades le ves de que tenga éxito? Pues mira esta es una propuesta que actualmente están promoviendo los candidatos a diputados federales y senadores y es un compromiso que se está asumiendo una vez que lleguen al Congreso de la Unión ¿no? Entonces me parece que es algo muy relevante y creo que podríamos promover un gran cambio en las conductas y en los actos que se cometen día a día claro la intencionalidad se tomará en cuenta pues porque no es lo mismo quien lo hace con pleno conocimiento y de manera dolosa a quien pudiera incurrir en algún delito digamos sin pues sin conocer realmente que lo está cometiendo ¿no? porque en México pues hay muy poco conocimiento y muy poca cultura en esta materia de los delitos ambientales muy poca gente pues conoce este catálogo de delitos que hoy existen en el Código Penal Muy bien pues nos mantendremos al pendiente Alejandro Carabias y Casa Secretario General del Partido Verde en Guerrero nos mantenemos al pendiente y desde luego conforme vaya avanzando esta propuesta te estaremos molestando para saber cómo se van dando las cosas en espera de que las cosas pudieran ser así porque los delitos ambientales son graves y no merecen estar con castigos pues que de repente son fáciles de evadir gracias de nuevo muchas gracias Oscar muy buena noche al contrario muchísimas gracias a ti y muy buenas noches permítanos ir a un corte comercial al regreso cómo van las cosas en Mazatlán con esta prohibición para que en las playas haya música en vivo nada más le adelanto que después de la propuesta de este hotelero para que el turismo ya no sea molestado con esta música de Zoras pues que le fueron a organizar una mega tocada a las afueras del complejo hotelero del cual él es la cabeza principal en protesta por esta iniciativa que ayer ya le dábamos cuenta desató una protesta de las pocas que pues más o menos se pueden disfrutar porque por lo menos había tambor había banda ya de perdida había música ¿no? los afectados por lo menos se podían entretener pero le actualizo esto al regreso del corte comercial continúa con José Cárdenas informa ¡Suscríbete al canal! No podemos permitir este escándalo dijeron varios empresarios hoteleros de allá de Mazatlán en el estado de Sinaloa uno de los que más virales se volvió fue Neto Coppel propietario de la cadena de hoteles Pueblo Bonito en Mazatlán y en otros lugares de nuestro país que dijo no, 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 no no podemos permitir este escándalo recordamos como lo dijo Hola, soy Neto Coppel no podemos permitir ni un momento más este escándalo de ruido cacofónico que se generan en los vehículos de transporte público como pulmonías y origas autosusos urbanos y demás que están causando un daño tremendo a la ciudad no olvidemos el accidente del trenazo de esos unos años que le costó la vida a muchos paisanos los atletos y recuerde que esto desató esta protesta precisamente cuando los músicos pues obviamente molestos enardecidos porque en plena semana santa y de un día para otro les prohíben tocar su música en la playa que está llena de turistas que pues a final de cuentas saben a lo que van van a solearse van a nadar pero también a escuchar la música si no quieren escuchar bandas sinaloense pues no van a Sinaloa me parece pasó esto precisamente se organizó una protesta musical que llegó hasta los complejos hoteleros se reúne una cantidad impresionante de gente que incluso están pidiendo ser reconocidos en el récord Guinness y no es broma por la gran cantidad de bandas reunidas nos enlazamos con Felicitos Trujillo nuestro corresponsal allí en Sinaloa para que nos actualice cómo van las cosas con esta disputa por la música en las playas de Sinaloa Felicitos muy buena tarde y al respecto a estas manifestaciones que se originaron ayer ante la intención de prohibir que se toque la zona de playas los músicos de Mazatlán hoy el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha muy expresó a través de sus redes sociales que no comparte la idea de prohibir a los músicos de Mazatlán desarrollar su trabajo digno y honrado con él llevan el sustento diario a sus familias consideró que es necesario que se ponderen en equilibrio los legítimos derechos de ambas partes a ejercer la actividad por medio del diálogo o la disposición al acuerdo recíproco y dio instrucciones y dio instrucciones a los encargados de la Secretaría de Gobierno y de Turismo para conyugar con las autoridades municipales y los interesados para construir un marco regulatorio que armonice los intereses de ambas partes buscando tener el principal destino de playa de Sinaloa como el lugar favorito de turistas mexicanos y del extranjero en estas protestas que se prolongaron por ocho o nueve horas en donde hubo por lo menos un par de enfrentamientos fueron ocho músicos detenidos a quienes se les perdonó la multa los soltaron también por el lado de la policía se reportaron nueve agentes golpeados pues se celebró una reunión con el ayuntamiento de Mazatlán y se dio la audiencia para poder trabajar hasta las diez de la noche en las áreas de playa también de utilizar espacios definidos hasta la una de la mañana esto con el pago de un permiso de trescientos pesos y con esta situación consideran que ya quedó resuelto este conflicto de las bandas y las agrupaciones musicales en el puerto que en estos días pues ven los mejores de la temporada bien pues quedamos actualizados en esta información llama mucho la atención que las redes sociales las opiniones están divididas porque si hay mucha gente que está a favor de que no se permita la música en las playas pero otros a final de cuentas dicen pues es que a final de cuentas en Sinaloa gran parte de la tradición es la música y si vamos a Sinaloa queremos escuchar la banda sinaloense creo yo en lo personal que para descansar pues hay otros destinos hay otros lugares pero a final de cuentas en todo hay opiniones divididas gracias felicitos gracias a usted por continuar con nosotros hacemos una pausa comercial regresamos con más continúa con jose cárdenas informa el presidente andrés Manuel López Obrador ya le respondió a su homólogo argentino Javier Milei hay que recordar que ayer en un adelanto de una entrevista con Andrés Oppenheimer le cuestionaron acerca de las críticas del presidente mexicano y de Claudia Sheinbaum y dijo es un honor que un ignorante como Andrés Manuel López Obrador me critique en redes sociales el presidente publicó esto que vemos en la pantalla de Telefórmula está en lo cierto todavía no comprendo como los argentinos siendo tan inteligentes votaron por alguien que no está exacto que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco se refiere al Papa de ser comunista y representante del maligno en la tierra cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia agrega López Obrador Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador y además en esta publicación Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de solidaridad al presidente de Colombia a Gustavo Petro quien fue calificado por Javier Milei como asesino terrorista en esta misma entrevista que será divulgada este fin de semana de manera completa también el presidente de Colombia Gustavo Petro le hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador para que se preserve la unidad en Latinoamérica a pesar de los insultos del presidente argentino Javier Milei esto fue lo que publicó Gustavo Petro gracias Andrés Manuel creo que Milei destruir o al menos aplazar la integración de América Latina nosotros a pesar de los insultos debemos preservar el proyecto de la unidad en la diversidad de América Latina y el Caribe en su cuenta de ex esto en referencia a que Javier Milei lo llamó asesino terrorista día importante en cuestiones electorales Andrea Meraz tú tienes información de lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral donde entre otros puntos se está discutiendo quiénes van a ser los moderadores para el primer y segundo debate en el caso del segundo ya ha quedado en firme que serán Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho prácticamente está por confirmarse en cualquier momento quiénes serán los moderadores del primer debate porque hay que recordar que a Manuel López San Martín Morena lo ha impugnado lo quiere bajar y quiere que sea sustituido ¿qué ha pasado al respecto Andrea? muy buenas tardes hola Oscar buenas tardes primero decir que el Instituto Nacional Electoral finalmente por unanimidad aprueba que los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho sean los moderadores de este segundo debate presidencial se va a realizar el próximo 28 de abril en los estudios Churubusco en la alcaldía Coyoacán en el encuentro los temas que se abordan son crecimiento económico empleo e inflación infraestructura y desarrollo pobreza y desigualdad cambio climático y desarrollo sustentable en este espacio las preguntas también vendrán de la ciudadanía pero son las que están siendo recolectadas por parte de comunicación social del INE en las plazas públicas y que seguramente serán transmitidas en este segundo debate respecto a esta queja que tenía Morena el partido del trabajo el partido verde ecologista respecto a los moderadores del primer debate de Denise Merckx y sobre todo de la figura del periodista López San Martín recordar que de acuerdo con los procesos legales que marca la constitución y las normativas electorales Morena y la coalición en realidad tenía únicamente cuatro días para poder impugnar esta decisión lo cual no se hizo y es que el pasado 8 de marzo es cuando se da digamos esta aprobación en el Consejo General del INE tenía entonces entre el 12 y 13 de marzo para poder impugnar la decisión y en este momento pues si presenta alguna controversia será pues ya improcedente debido a esta tardanza y también debido a los procedimientos de elección que tienen los órganos también hay que explicar que sí ha habido mucha queja respecto a la decisión de mantener a López San Martín y es que en la sesión del Consejo General del INE desde ayer en la noche y hoy todavía por la mañana de la tarde pues se hizo este reclamo de que los moderadores en el caso de Manuel López San Martín pues no están cumpliendo con las reglas y en ese sentido la consejera presidente Guadalupe Tadell pues abrió la posibilidad de establecer un especial de reglamento para que a partir de que sean elegidos moderadores hasta el día de su participación digamos cumplan con una serie de requisitos dijo hay un vacío en este lapso que es de un mes aproximadamente que habrían que analizarlo pero ya veremos en siguientes días o semanas si es que finalmente se completa esta posibilidad que abre Guadalupe Tadell hoy por la mañana también la consejera pues llama a la prudencia al presidente Andrés Manuel López Obrador y en realidad a los servidores públicos sobre estos señalamientos de un golpe técnico el cual pues recordemos estanteado por López Obrador escuchamos lo que dijo Guadalupe Tadell no hay nada que se esté gestando en el instituto en contra del proceso electoral yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad apelo a la prudencia de los partidos políticos a la prudencia de sus equipos de campaña que mantengan una línea de debate correcta de la prudencia necesaria en términos sociales y políticos y pues entiendo que también ya se tomó una resolución por parte del Instituto Nacional Electoral acerca de la polémica por la hora nacional por la promoción que la oposición ocusa se ha hecho a la figura de Claudia Sheinbaum en estos espacios que se transmiten por una costumbre prácticamente en todas las estaciones de radio de nuestro país si hoy por la mañana temprano muy temprano la comisión de quejas y denuncias rechazó suspender la transmisión de este programa considera que sería una restricción desproporcionada a la libertad de expresión la queja de los panistas Federico Dorek y Luis Alberto Mendoza en la que solicitan medidas cautelares en estas tres transmisiones donde se posicionó favorablemente a la candidata de la coalición punto seguiremos así en la historia Claudia Sheinbaum pues no son precedentes y por qué motivo esto porque el pasado 28 de febrero también la misma comisión de quejas y denuncias había planteado medidas cautelares y sobre todo el llamado a los conductores Javier Ramírez Gómez y Leonora Millán a conducirse en apego a los principios de imparcialidad neutralidad porque también son funcionarios la producción está a cargo del Instituto Politécnico Nacional entonces también para ellos venía pues este llamado y también hay otras decisiones que se están tomando desde el INES y es esta queja sobre Xochitlalves que también se resuelve desecharla por el uso de si no me recuerdo el logotipo del Instituto Nacional Electoral no esto se va a analizar a las 10 de la noche ah ok eso todavía está pendiente de quejas y denuncias el sentido del proyecto sí es declararlo improcedente porque ya Xochitl Galvez borró de sus redes sociales este tweet y la otra queja que también Morena pues había planteado desde el día de ayer es sobre este llamado a los empresarios al voto Morena dice que era coacción al voto este llamado que hiciera en la Coparnet pero finalmente el INES desecha esta denuncia porque no ve elementos justamente que puedan acreditar lo que dice Morena y aliados es el reporte Oscar pues cargadito el día ya en el Instituto Nacional Electoral gracias Andrea y todavía lo que falta y lo que falta efectivamente por cierto respecto a la hora nacional la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión informó que las estaciones radiofónicas del país podrán transmitir este programa sin correr el peligro de incurrir en sanciones a través de una circular dirigida a sus afiliados la Cámara de la Industria de Radio y Televisión dio a conocer que la Comisión de Quejas lo que ya le informábamos ha discutido y desestimado la denuncia presentada por representantes del Partido Acción Nacional y por ello de manera voluntaria los concesionarios de radio podrán transmitir la hora nacional sin riesgos de ser sancionados por el INE información internacional hoy se sabe que el barco que chocó contra el puente de Baltimore este enorme contenedor de 116 mil toneladas llevaba una gran cantidad de contenedores químicos muchos de los cuales pues ya están en el mar y contaminando la zona las autoridades de Singapur han anunciado el inicio de una segunda investigación del barco de bandera singapurense que el martes causó el derribo del puente en Baltimore Estados Unidos en el que se cree que murieron seis personas con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro las autoridades estadounidenses localizaron el miércoles los cadáveres de dos de los seis trabajadores que estaban trabajando en el puente y que se cayeron al río después de la colisión del carguero que transportaba 56 contenedores con materiales químicos y 23 tripulantes que fueron rescatados el Dalí colisionó la madrugada del martes contra el puente Francis Scott Key de Baltimore en el noroeste de Estados Unidos al menos ocho trabajadores que participan en obras en el puente cayeron a las oscuras aguas del río dos de los cuales fueron rescatados con vida tras la búsqueda durante horas las autoridades dieron por muertos a los seis empleados desaparecidos de los que ya han encontrado dos cadáveres algunos de los contenedores con materiales químicos peligrosos cayeron al agua tras el impacto las autoridades calculan que en los contenedores hay 764 toneladas de materiales corrosivos e inflamables como baterías de iones de litio así lo detalló Jennifer Homendy presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte antes de la colisión la tripulación de portacontenedores lanzó un aviso de que iba a la deriva lo que permitió a las autoridades cortar la circulación de vehículos en el puente y evitar una tragedia mayor más información del mundo la ONU advierte que la situación en Haití es así catastrófica catastrófica así definió la ONU a la situación en Haití donde más de 1500 personas han muerto en los tres primeros meses de 2024 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Turk lamentó que las fronteras porosas faciliten el suministro de armas a las bandas delictivas que operan allí la corrupción impunidad y mala gobernanza agravadas por los crecientes niveles de violencia de las pandillas erosionaron el Estado de Derecho y llevaron a las instituciones al borde del colapso la ONU observa que a menudo las bandas disponen de una potencia de fuego superior a la de la Policía Nacional Haitiana y que recurren a la violencia sexual las bandas siguen utilizando la violencia sexual para maltratar castigar y controlar a la gente algunas mujeres son obligadas a mantener relaciones sexuales con miembros de las bandas además se sigue utilizando la violación de rehenes para coaccionar a las familias a pagar rescates se sigue reclutando a niños y abusando de ellos todas estas prácticas son indignantes y deben cesar de inmediato Haití que ya atravesaba una profunda crisis política y de seguridad ha sufrido un recrudecimiento de la violencia desde principios de mes varias pandillas aunaron fuerzas para atacar lugares estratégicos de Puerto Príncipe afirmando querer derrocar al primer ministro Ariel Henry este último muy controvertido no pudo regresar al país al cabo de un viaje a Kenia a principios de mes y el 11 de marzo aceptó dimitir el futuro consejo presidencial haitiano que debe tomar las riendas de la nación se comprometió el miércoles a restablecer el orden público y democrático muchas gracias por el favor de su atención le recuerdo que mañana en punto de las 18 horas tenemos una cita yo le invito a que continúen la señal de Grupo Fórmula Excelente hoy quiero hablarte sobre las políticas de meta contra el bullying y el acoso en línea esto te ayudará a detectar y reportar violencia política por razones de género el bullying y el abuso pueden tomar muchísimas formas desde mensajes intimidantes hasta amenazas de revelar información personal pero meta tiene reglas clarísimas en contra de este tipo de comportamiento cuando se trata de figuras públicas como representantes de gobierno o candidatas existe tolerancia cero para ataques de este tipo esto incluye comentarios sexualizantes amenazas de revelar información personal o imágenes íntimas incluso deseos hasta de muerte entonces ¿qué puedes hacer tú si ves contenido de este tipo en las plataformas de meta? aquí tienes un par de pasos muy importantes primero repórtalo utiliza las herramientas de denuncia en facebook instagram o whatsapp para notificar el contenido inapropiado segundo documenta la evidencia toma capturas de pantalla esto puede ser fundamental y si es necesario denúncialo ante las autoridades juntos y juntas podemos hacer de internet un lugar muchísimo más seguro y amigable para todas y para todos hagamos nuestra parte para detener la violencia política por razones de género chau 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 chau